Pero algo muy valioso en todo esto y quiero verlo desde el punto de vista de respuesta es la articulación que estamos teniendo como gobierno porque eso es un punto muy importante que la población lo está viendo y es que una de las medidas que hemos estado tomando es porque nuestro presidente Bukele dijo debemos de trabajar por el bienestar de la población y todas las instituciones que nos están apoyando desde lo más relevante, Fuerza Armada, Protección Civil, Equipos de Socorro, ANDA que nos apoya muy fuertemente con lo que son el sistema de abastecimiento de agua, tenemos también a la PNC, tenemos a la población misma que nos está ayudando en lugares que son muy difíciles de acceso como son las montañas que no es fácil llegar ahí, tenemos la Fuerza Armada que nos está ayudando con la parte de los equipos aeronáuticos que en este caso son las Bambi Book por medio de los helicópteros y todo ese refuerzo y ese equipo articulado y rápidamente para poder responder y disminuir el impacto. Eso es importante lo que comparto para que nuestra población sea muy cuidadosa, denuncien. Siempre hay alguien que los mira, denuncien a estas personas que están haciendo este tipo de actos que no son seguros sobre todo, ponen en peligro. Nosotros podemos responder a un incendio pero nuestra preocupación sigue siendo de que en los incendios, en malezas, en las montañas hay viviendas y esas viviendas se ponen en peligro. Nuestra prioridad es proteger a la vida de las personas y también la vida silvestre. Por favor denúncienlo, hay un número que pueden denunciarlo que es directamente al 913 como cuerpo bombero y nosotros pasaremos la información a las autoridades pertinentes o denúncienlo prácticamente con la policía rural que se encuentra en las zonas para que en realidad tomen medidas y esto no esté pasando.